Oh shit, no puedo creerlo, tienes demasiado talento, es muy bonito el poema wey, muchas gracias Solo, quédate en silencio, solo, déjame darte un beso Solo, déjame recitarte un beso para expresarte lo mucho que te quiero Solo, déjame en silencio Solo, déjame darte un beso Solo, déjame recitarte un beso para expresarte lo mucho que te quiero Y si, no nos hemos visto pero aún así al corazón yo le insisto que quiero encontrarnos en un lugar distinto Que quiero sentir que estamos solitos, dichoso seré en el momento en que te observe Ese día sentiré que tanto me quieres, solo quiero ver tus bellos ojos verdes Y perderme infinitamente dentro de tu mente, hacerte sentir que estás en un sueño No importa lo demás, eso lo prometo Así que empieza a dejarme sin aliento Con un simple susto, donde digas un te quiero Nos conectamos de una manera muy hermosa Conociendo tu alma y tú la mía sin hablar de otra cosa Quiero recitarte todas esas frases que las recuerdes en cada momento mi hermosa Por encontrarte en mi camino cruzaría ríos Por sentirte al lado mío y sentir tus latidos Conectar tus ojos con los míos Y empezar a olvidarnos de todos nuestros ríos No miento cuando digo que me embelezas tu rostro en mi mente Siempre dando vueltas tus palabras y concesos Ruyendo sobre mis venas Solo te pido que tú también me quieras Solo, quédate en silencio Solo, déjame darte un beso Solo, déjame recitarte un beso Para expresarte lo mucho que te quiero Solo, quédate en silencio Solo, déjame darte un beso Solo, déjame recitarte un beso Para expresarte lo mucho que te quiero Solo, déjame recitarte un beso